La noche de ayer se llevaron a cabo los Critics Choice Awards 2019 y todos quedamos impactados al escuchar que la película, Roma, del director Alfonso Cuarón había ganado como, mejor película, de acuerdo a Publimetro, Alfonso Cuarón solo se llevó la estatuilla de ayer, mejor película, sino también el director de la película. El director mexicano se llevó los reconocimientos de, mejor película extranjera, y, mejor fotografía, además Cuarón se llevó la estatuilla, mejor director, cabe señalar que la cinta producida y distribuida por Netflix es la primera en habla no inglesa en ganar un Critics Choice Award en la categoría principal. El próximo 22 de enero se revelan las nominaciones a los premios Oscar, en los que se espera que también figure en mejor película extranjera y mejor película, le doy las gracias a mi familia porque ellos le dieron forma a Roma, dijo Alfonso Cuarón al recibir el premio. Alfonso Cuarón ha logrado ser reconocido por la crítica especializada y en su haber cuenta con dos premios de la Academia como, mejor montaje, y, mejor director, por Gravity, así como dos premios BAFTA, como, mejor película británica, y, mejor director, por la misma cinta. Estos reconocimientos se suman a la racha de premios que ha obtenido la cinta protagonizada por Yalicha Aparicio en últimos meses, los cuales comenzaron en septiembre de 2018 al recibir el León de Oro en la 75 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Además, el pasado 6 de enero, Roma, se llevó dos globos de oro en las categorías de, mejor película extranjera, y, mejor director. A continuación te compartimos la lista completa de ganadores de los Critics' Choice Awards 2019. Mejor película Roma Team arroba Roma Cuarón Celebrating a Best Picture Winback Estas at the arroba criticchoice arroba secpic.twitter.com barra 10093 cuckoo. Critics' Choice arroba Critics' Choice 14 de enero de 2019. Mejor actor Christian Bale. Vice Mejor actriz, Empate Glenn Close, The Wife Lady Gaga, A Star Is Born Mejor actor de reparto Marsala Ali, Green Book Mejor actriz de reparto Regina King, If Bill Street Could Talk Mejor actor, Actriz Joven Elsie Fisher, AGHTH Grade Mejor elenco Favourite Mejor director Alfonso Cuarón, Roma Congratulations to arroba Alfonso Cuarón for winning the Critics' Choice Award for Best Director. La producto de Hannah Bickler, J.Hart, Black Panther Mejorarez y Enten Cross, First Man Nehor de Senyo de Vestuario Ron Carter, Black Panther. El vestuario de pic.twitter.com barra vwjc6cackex Emiliano Núñez, arroba eminsin 14 de enero de 2019 Mejor peinado y maquillaje biche Mejores efectos visuales Black Panther Mejor película animada Spider-Man, Into the Spider Mejor película de action Mission Impossible, Fallout Mejor comedia Crazy Rich Asias Mejor actor de comedia Christian Bale Vice El Vicio del Poder 2018 La fui a ver al cine Con la mentalidad de que me iba a gustar Y la verdad es que salí bastante contento Es una buena película Bastante entretenida Y te hace pensar bastante Me encanta Christian Bale Haciendo de Dick Cheney pic.twitter.com barra sdhive6ot El g-o-r-d-e-t-e-lo-co Arroba el gordete-lo-co 14 de enero de 2019 Mejor actriz de comedia Olivia Colman The Favourite Mejor película de ciencia ficción Horror A Quiet Place Mejor película en idioma extranjero Roma Mejor canción Shallow A Star Isborn Mejor banda sonora Justine Hurwitz First Man First Man Mejor serie dramática The Americans Mejor actor en serie dramática Matthew Rhys The Americans FX Mejor actriz en serie dramática Sandra O'Kiline B BBC America Mejor actor de reparto en serie dramática Sandra O'Kiline B Mejor actriz de reparto en serie dramática Sandy Newton Westworld HB Mejor serie de comedia The Marvelous Misses Maisel Amazon Mejor actor en serie de comedia Bill Shader Barry HBO Mejor actriz en serie de comedia Rachel Brosnahan The Marvelous Misses Maisel Amazon Mejor actor de reparto en serie de comedia Henry Winkler Barry HBO Mejor actriz de reparto en serie de comedia Alex Borsain The Marvelous Misses Maisel Amazon Mejor miniserie para televisión The Assassination of Yanni Versace American Crime Story FX Mejor película para televisión E Jesus Christ Superstar Live in Concert NBC Mejor actor en película o miniserie Para televisión Darren Criss The Assassination of Yanni Versace American Crime Story FX Mejor actriz en película o miniserie Para televisión Empate Amy Adams Sharp Obiex HBO Patricia Arquette Escape at Danemora So Same Mejor actor de reparto en película o miniserie Para televisión Ben Whizhou A Very English Scandal Amazon Mejor actriz de reparto en película o miniserie Para televisión Patricia Clarkson Sharp Obiex HBO Mejor serie animada Boyac Horseman Netflix AUC Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil